Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y relacionado con el vídeo de ayer, vamos a seguir en esta parte de las podas que estamos aquí dando los vídeos aquí de manera gratuita para que aprendáis cómo se hace es una cosa simple y vamos en este arbolito que también es de variedad fuerte aquí prácticamente casi que ni hay que tocarlo pero como estaba en esto y lo vi aquí vamos a hacer un poquito, tiene ahí poca fruta, tiene algunos frutos ahí lo estamos viendo, pero poca cosa, poca cosa como vimos en el vídeo de ayer los huertos de aguacate yo los tengo en una zona medianía un poquito alta y no es lo ideal para esta variedad a esta variedad solo la tengo, tengo un par de árboles nada más la tengo para polinizar con el aguacate haz que yo todos los que tengo son haz, menos eso, menos algún que otro árbol que tengo para polinizar de esa variedad y estoy sembrando porque no tenía ninguno solo tengo una planta, voy a ver si pongo dos o tres más y ya quedaría como digo, es lo ideal, bastante recomendable poner un 10% del otro tipo floral de la variedad no es que sea macho y hembra, es el otro tipo floral porque las flores abren a macho un día o por la mañana y después por la tarde o al otro día abren a florembra y la variedad, bueno pero esto ya lo he explicado en otros vídeos si no ya lo explicaré más adelante en otro vídeo una variedad abre por la mañana tipo macho y la otra variedad abre por tipo hembra entonces por eso hay una buena polinización de tipo floral A con el tipo floral B tipo floral A es el aguacate haz, tipo floral B es el aguacate fuerte nos serviría también el sutano también es tipo floral B el bacon que es el más que se está sembrando por aquí para zona alta polinizador, el bacon va bastante bien también la verdad pues eso, ¿qué estamos haciendo aquí? bueno antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en el primer comentario y en la descripción de este vídeo hago consultas personalizadas si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo si tiene algún problema en sus puertos de aguacate y lo puedo ayudar, me habla por ahí por whatsapp no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico y tengo dos videocursos el más que está cogiendo así fuerza es el de nutrición del aguacate que está bastante bien, es el más completo también dura casi 4 horas y te explico todos los pasos a seguir en el tema de la fertilización del aguacate cómo lo tienes que hacer con fotos, mediante fotos, vídeos y yo hablando te voy explicando los pasos a seguir tocamos materia orgánica, tocamos pH tocamos ahí el agua las raíces del aguacate abonos foliares vemos ahí, está bastante bien sobre todo y más si te estás iniciando en esto y no tienes muchos conocimientos bueno, cualquier cosa me podéis hablar por ahí repito, no es de manera gratuita pero es por un precio económico bueno, seguimos ¿qué estoy haciendo aquí? a este arbolito le podemos decir que esto es una poda de aclareo y de formación vale, en verdad no tiene mucha falta no tiene mucha falta lo hice más como a modo de ejemplo para aquí, para los suscriptores digamos una poda de formación y de aclareo de mantenimiento podríamos titular este vídeo estoy haciendo de las tres maneras una poda de aclaramiento de formación para ir formando el arbolito y veis esa fruta de aguacate esos de roce que estoy haciendo así con la mano de cuando vino el viento eso no es esto no es no es roya ¿vale? eso es roce roce del viento del viento que hizo la semana pasada que vino un vientito fuerte que los que veis los vídeos siempre lo visteis que me botó me botó aguacate y todo me botó fruta me botó aguacate y claro y claro algunos se rozan con el viento en la madera en el mismo tronco y se queda esa marca eso ya al igual si lo recogen pero claro obviamente no va a pasar de primera calidad eso ya es de segunda de segunda o de de poco de poco te lo pagan a poco pero bueno es lo que hay pero repito para que lo tengáis claro eso no es roya eso es pero obviamente tú lo sabes si te hubo un viento es fácil de de saber porque si hubo un viento y ves ese ese rayón negro pues ya sabes que fue que se estuvo golpeando ese pequeño aguacate se estuvo golpeando en el tronco y se le queda esa raya esa marca negra pero no es hongo ni es nada es simplemente una herida como si fuera una herida una cicatriz ahí bueno seguimos que estamos viendo aquí aquí que le hice a esta planta fácil rápido despuntar prácticamente no despunté porque la planta todavía está pequeña ya sabemos también que la variedad fuerte no tiende a crecer tanto así para arriba que también crece también crece en altura obviamente como no va a crecer en altura crece en altura pero no tanto no tan hacia arriba como la variedad que va muy muy para arriba o sea se puede decir que es un poco más fácil de controlar en altura pero si la dejas vas a tener el mismo problema que la variedad entonces repito esto es variedad fuerte que le hicimos a esta le sacamos cuatro ramas nada más que le sacamos le sacamos esas ramas que están esas ramas bajeras que no tenían fruta y están tocando el suelo esas ramas bajeras que no tenían fruta y están tocando el suelo se las sacamos un poco fijarnos bien ¿por qué también hice esta poda? porque vemos que la planta prácticamente no tiene no tiene fruto entonces lo que dije en el vídeo anterior es algo obvio veis ahí hice un corte porque si veis hay una brotación a ver si esa brotación en vez de ir para el suelo va hacia arriba entonces quité cuatro ramas bajeras que están tocando en el suelo y cuatro dos o tres ramas que había chupones que iban hacia el centro esa vara larga esa vara que se ve claramente que no tiene fruta es una vara que sale disparada es un chupón lo llamamos aquí chupón no sé cómo se dice en otro ese nuevo brote que sale con mucha fuerza y que no tiene no tiene fruta y lo que está consumiendo energía en la planta entonces le viene bien sacarle la mayoría de esos chupones ya en las ramas que van hacia los lados acordaros norte, sur, este y oeste sería lo ideal tener el árbol formado aproximadamente así una rama alante otra atrás una derecha y otra izquierda norte, sur, este y oeste más o menos esas cuatro ramas generales y de ahí de esas cuatro ramas generales ir formando el árbol y eso por eso el tema de esta poda para ir formando un poco el árbol sacarle algunos chupones que están consumiendo energía y no 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 están produciendo nada le mandamos más energía a esos nuevos frutos le mandamos más energía a los nuevos frutos que no tiene muchos frutos pero bueno y la planta va a estar más aireada va a haber más entrada de luz y vamos a ir formando la planta esa sería entonces repito a lo rápido antes de terminar con el vídeo esta planta prácticamente se le sacaron cuatro ramitas y ya está no hay que sacarle más ahora mismo no estamos en época de poda simplemente estamos haciendo podas de aclareo y de formación un poquito un poquito y de sacar esos chupones se llaman aquí chupones no sé cómo se le dice en otros países esos nuevos brotes que están consumiendo energía y que no sirven para nada no tienen ninguna fruta ni nada hay que sacarle un poco de esos chupones que están consumiendo energía y para que la planta tenga más entrada de luz la energía los nutrientes el agua y los nutrientes vayan a las ramas que tienen fruta y y esté el árbol más aireado en consecuencia menos plaga y todas estas cosas que hemos visto en otros vídeos entonces simplemente le saqué unos chupones que iban hacia el centro y un par de ramas bajeras que había que estaban tocando el suelo bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y un saludo